Pero parece a Pomerania Es que Inglaterra está dividida entre un millón de gente a la vez Ah, perfecto, bien, torde, bien, 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 bien Ahora, ocúpate de convertir a estos infieles de aquí Voy a saquear toda Inglaterra, básicamente, Sebas Voy a ir lanzando por aquí, por toda la costa, saqueando toda Inglaterra Tienes el futuro Londres, jorra Un buscarío sin potencia, aunque me esperaba ciertas trastadas de mi hijo y heredero celiath Su criatividad me tiene siempre alerta Cuando no es una broma, es una pelea, un tutor contrariado o una herida en la rodilla por una aventura que acabó mal Nunca te aburres, es un pendenciero Ah, mola Tienes el futuro Londres, dices Londres está aquí, creo, ¿no? Si no recuerdo mal, o por aquí Cambridge, ¿no? ¿Norfolk? No, Norfolk no es, es por aquí, creo Creo que Londres está por aquí, si no recuerdo mal A ver, se tiene que ver con el río, en realidad Templo de tal, templo de no sé qué, Cambridge, Watfield, no se ve No existe en ningún momento ¿Cómo vamos a saquear? Saca, saque, saqueaba ya, venga, vamos Siguiente saquearse Estos tres de aquí Tú, pa' acá Tú, pa' acá Tú, pa' acá Ojito que me ponen que pierdo, eh Es que, ¿por qué mis tropas son tan maledas? ¿Cómo me diría? Vamos a ver, unificado o las tropas? Vamos juntos, es un único ejercito y ya está No unificado, pero así juntitos, ¿sabéis? La talla igualada, ¿vale? Para el rescate Pues mira, este es el primer personaje que llevamos, gente Que va a empezar ya con la tercera línea de habilidad Todas las que he tenido ahora han tenido una, como que ya hicimos dos Sería obtener tres líneos Perpecturas oscuras a torturar, a ganancia de tomar más 30% Perpecturas oscuras, venga Muertos los ingleses, me tienen ganado los ingleses lo que se hagas Han asesinado a mi esposa O muerto de veje 2700 Ese no está mal Vámonos con esta Vámonos con esta No, 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 no era esa, no era esa, joder Mira, ¿esta? No Esta Casi te congrasca Venga Aceptar ¿Cómo va la batalla? Nada, ganamos Perfecto Eso sí, ahora mismo mi esposa Elegir conversión No aceptará Enviar regalo ¿Vale? Elegir conversión Menos 20, tengo que ganármela No quiero que mi esposa sea de atrás Vale, esto ya está, así que un ejército para acá y otro ejército para allá No, los dos no, he dicho uno nada más Ahí Vale, saqueamos, venga Cuidado con este lado de aquí Que nos pueden venir a atacar, eh De hecho, vienen A la defensa del ejército Rápido para adentro Bien, bien, bien Muerte las ingleses, gente No pusimos nada contra los ingleses, pero me Me puse en el casco vikingo Ahí estamos, colegas A tope A tope A tope A tope No Solo tiro un ejército para allá Nada más Y el otro Y el otro de aquí Tú, para acá A saquear A saquear A saquear Hasta que el año mañana, gente Oye, yo no veo que me salgan Mujeres, eh Se va No me sale ni una de las afechoneras Pero ni una No sé si puede saquear Mira, así sí que saquea, así Ah Y esto se mueve también Es de suerte, vale Ok Tú, eh Saquea Esto, vale Pues ahora hacen bajar con las tres 761, vale Esto ya se tiene que ir para casa Iremos para casa y volver Iremos hasta aquí y volver Venga Que voltea Marchado ¿Tú cómo vas? Si no te indico de 191 Aún podéis aguantar un poquito más los otros Pero como vea que se acercan enemigos Me lo hago corriendo, eh ¿Vale? 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 Y creo que voy a darle a mi hijo El condado que me sobra? Para llevar 4 de 4 básicamente El que me sobra Si me equivoco es El de arriba quizás Nidaros Me sobra Nidaros ¿Vale? Hijo mío Para ti Nidaros Nidaros Eso va a ser mío El cacicazo Va a ser mío Por fin Otro rey saciado ahí ¿Vale? Tenidnos aquí Estoy saque... Mirad, gente Estoy saqueando todo el norte de Inglaterra, loco Todo el norte de Inglaterra está saqueado Si estabas al rey pide rescate con mucha pasta Y si no paga... Jeje... A la hoguera ¿Qué te ropa? A ver, tú lo atacas Vale, no Esto ya está lleno de tope Así que vamos a hacer que vuelva aquí ¿Vale? Y... Ya nos ocuparemos de... De... Perfecto Y de hecho ya que tengo tanta pasta ahora, gente Vamos a mejorar nuestra ciudad Empezando por la capital La capi, la capi, la capi, la capi, la capi No puedo... Voy a construir nuevas posiciones Básicamente no puedo ¿Vale? No me deja Y de hecho tengo curiosidad por saber cuándo coño se podrá hacer eso Murallas amenadas, mangoneles Soldados, no civil, gobierno hereditario, no Señoralismo Todos los funcionarios de la edad alta media, no Acuñación, gobierno Prerogativa real Reacciones Fuera Milar Algoacines No... 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 No sé... No sé... No sé la verdad Cómo se... Cómo se... Hace para crear nuevas posesiones Que no sé... Cómo se hará... Pero bueno... Podemos mejorar el bastón tribal a nivel 2 Así que es lo que vamos a hacer lo primero antes que nada Parece el saqueo del psicoterrenda Sí, por toda la costa, eh Colega Estamos saqueando, vamos A más no poder Todo está en llamas, tú Vale, esto está saqueado Saquea esto O... Esto mejor No me jodas En serio Vas a tener que... Vale... Pues quédate Vale, esto también tiene que volver ya Quien tiene demasiadas tropas Tiene demasiado dinero Vamos a volver para allá Y... Y... Cuidadito que vienen aquí tropas Vale, no No es nada Vamos a saquear esto Bien, ya están ahí Ya han vuelto Pues vale Habéis desembarcado el dinero Seguid atacando Venidnos a saquear esto de aquí Epa ¿Por qué? Tú... Me jodas Vente a saquear aquí Mi cucuina está embarazada Perfecto Toda Inglaterra está en llamas, gente Toda Inglaterra está en llamas, gente Toda Inglaterra está en llamas Toda Inglaterra está en llamas Flipa con eso, eh Vale, han vuelto eso Perfecto Seguimos atacando Tú vas a atacar... Aquí O aquí Ahí, ahí mejor Y mi esposa está embarazada también Perfecto Oye Esposa mía ¿En serio? 21 Joder Es que por todo asco Te quiero convertir, tío Vale Estos han saqueado ya Venidnos para acá Aquí llegan más saqueadores Necesito un render en esta serie y que sea que crea el imperio ¿Te imaginas? Sería chulo la verdad de verlo Sangre y fuego Ojo 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 El asentamiento de Amand 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 ¿Cuál es este de aquí? Que acaba de caer Un bastullo importante de Amandale ha caído ante mis asaltantes. Hemos conseguido la gran extensión de terrenos y muchos fundidos terrenosos y los reducimientos de tesoros del Jarl Gulldrog. Desde aquí. Las topas de las alturas para la gente tiene una orden. Capturad esclavos diestros para el Duculín. Gana gan saca... Vale. Captura esclavos. Y ahora te vas a ir hasta aquí. O espérate. Hacia el sur igual te va mejor, ¿no? Tienes pinta de quedar mejor, sí. No tendré tanto el espacio al menos. Pues vete para el sur ahí. Estos de la garcía se ocuparán de ahí. Que no voy a daros el gusto de poder sacar a nuestros prisioneros. De hecho, salvo este, el resto, ejecutar. Que esto creo que me quitaba la... Me quitaba... El estrés. Ejecuciones, joder, ejecuciones. Bien, 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 bien. Tú, a por esto, venga. Toda Inglaterra en llama, tú. Enedero. ¿Es un hijo? Sí. Sí. Celiat. Aurora. Este es Elstor. Sí, sí, exacto, exacto, Sebas, exacto. Para eso, para eso. No, 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 lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Vale, tú no te muevas demasiado lejos de aquí. Mira, veis que es por aquí, de hecho. Y atacarnos por aquí, oye. Han atacado a un plebeyo de cultura pomerania en las calles de Turín por un asunto irrelevante. Si me posiciono a favor de la víctima, podría convencer a la bondad de mi carácter a mi esposa, la Reina Grafka, que también es de la cultura pomerania. Sin embargo, me arriesgo a llenar a mis colegas de la cultura pomerania. Los pomerania son superiores. Joder. ¿Otra hija? A ver, hemos tenido a Selwayer. 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 Elictor. Esta es Discordia. Miren, todo esto está saqueado, ¿vale? Lo tenemos que mover. Tú hasta aquí. Tú hasta ahí. O incluso lo empiezas por aquí mismo. Y tú lo atacas por ahí, vale. El Rey Celial de Tuning ha llegado al mundo de los espíritus a los 68 años. Él murió de edad avanzada. Hombre atormentado, deseó a menudo el dulce rojo de la muerte. Filky discorda que tiene de cero añitos. Es un bebé. Sube al trono. Al dominar tantas habilidades, seguro que ella tiene admiración del subsidio. ¡Que habilidades! ¡Que habilidades! ¡Que habilidades! ¡Ojo! Una bebé que va a tener la admiración de los súbditos, oye. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La bebé. Sigue masacrando, gente. Inglaterra, esto por la derrota del primer pentagon ya no se reirá de nosotros. Ya no se reirán de nosotros. Sí, 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 sí. A ver quién se ríe ahora de nuestra dinastía. Estamos sacando completamente todo lo que es Inglaterra. Y nadie se me estaba poniendo ahí. Nadie. Nadie ha salido del paso. El niño es la persona. Vale, saqueado todo ahí. Vete a por esto. Tú vete a por esto. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Palmar! Corriendo. ¡Mierda! Vamos. No, no. No pasa nada gente, vamos a hacer una cosa. Podemos licenciarnos, ¿verdad? ¿He perdido un ejército? He perdido un ejército. Nos vamos a ir para casa. Licenciamos a las tropas, dejamos que se recuperen y ya... Pero oye, todo el norte de Inglaterra ha sido saqueado, todo el norte de Inglaterra ha sido, vamos, pasado por la espada. Vamos a dejar que las levas se recuperen. ¿Este quién es? Mi madre, puede casarse. Con mi padre Sebas quiere aparecer, pues mira, les da la gana de ponerse a... a pelearse. ¿Es escuchado, no? ¿Es escuchado, es escuchado? ¿Es escuchado? ¿Es ¿Por qué me dicen que esta mujer se puede casar? Mira, una pequeña alianza podemos ganar con esto Acepta, venga va Mi padre se pelean casi todos los días Todos los días están, casi siempre están Acelerándose Es lo que hay ¿Qué pasa aquí? Pomeranía Hagen ha muerto, vale Hombre, ha vuelto, no merece Casi no reconozco a mi padrastro Samun cuando entro en mi gran salón He vuelto a casa, Philkir, para más aún En muchas ocasiones pensé que no volvería a ver estas tierras Pero por fin he regresado Por el año que resulte ver a mi padrastro después de tantos años No puedo negar que sus vestiduras de origen georgiana Sus alhajas extranjeras y el pesado vago que ha traído son impresionantes ¿O estamos la bienvenida? Nada, tranquilo, estoy acostumbrado Llevo mucho tiempo ya con esto así La viruela ¿No tenemos un médico en la corte? Creo que no me digo en la corte, vale Dieciséis y nueve Ah, ahí tengo el médico Eh, tú Asignar Y a ver Mi madre ha muerto ¿Habían te aspirado? ¿Cómo no? No, no están casados, o sea, no están casados mis padres Viven juntos pero no están casados Ni nada de eso Me cuesta 2,8 en el juego ¿Puedo mejorar algo por aquí? A ver, vamos a ver Esto se está mejorando pero no puedo mejorar nada más, ¿no? No porque ya está construyéndose algo, vale Eh, por aquí se puede construir algo Si, vale Las empalizadas Construyelas, no tenemos ni siquiera las empalizadas sencillas, si no están grandes Viruelos, nuevo día El brote de viruelas que soldó mi corte ha terminado por fin Sus víctimas bien se han curado abandonado a este mundo Mi médica de la corte que un mundo me asegura de que todos los cuerpos se han manipulado correctamente Y que la amenaza de desaparecer de la muerte Sin embargo lo camino a la recuperación es largo Hemos perdido a mi madre en Alaska y a muchos otros La vida continúa pero si lo dices permanecen Podemos descansar y llorar Podemos descansar y llorar Va como un montante también durante la epidemia Pero si lo recuperamos vale Y a ver si te hace un mayorcita Chica discordia Bien Bien, perfecto Otro en trabajo de la De la FTA ¿Donde más hay que cambiar a la gente? Todo ya es asatú No hay nada No hay nada que tengamos Que no sea asatú Aquí hay algo Esto es de la antigua asatú Esto hay que joderlo, hombre La religión tiene que caer El antiguo asatú tiene que caer, gente De hecho estoy pensando en hacer la renovación de la fe, de verdad, eh Aquí Ah, que ahora no lo hacéis No lo digas, yo decía yo, joder, como que convertí en gilipichi Si t-t-t-t-t-t-t-t-tl-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t No sé cómo, igual que era una fe pero más adelante. Ahora no, más adelante igual. ¿Estos siguen en guerra civil? No. ¿Y estos quién un coño son, tíli? Una revolta campesina. De aquí. Vale. Meh. No se apañe. Oye, aquí tampoco sirven las nuevas Mmm, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto Y la cultura también hay que cambiarla ahí, ojo Hay que cambiar la cultura Ah, aquí, venga 6 años para cambiarla No voy a crear ningún título, asalto No, no, no voy a hacer asalto que acabo de volver al asalto y quiero robar las tropas ¿Para qué? Para invadir Morana Y hacemos con este pedacito de aquí Que de hecho podría atacarle ya directamente, ¿sabes? Sin esperar a que se recuperara todo También esto de aquí, no sé Correcto Dice que es similar a mí, ¿cómo que es similar? Ah, tiene una alianza, tiene dos aliados Mmm, y el otro de aquí abajo Mon Nordmark Aquí, a ti te puedo atacar Tú también tienes dos aliados Mmm Ojo tú con más aliados, oye Que yo no tengo ninguno No sé qué significa este simbolito de aquí, ¿eh? Con un año la conquista Ya ves, ¿eh? El jovencito El jovencito con un año y con qué tal Es un crack Joder, la españita, ¿qué tal está, eh? Es un holandia Parte de los vikingos han venido aquí también a España Francia también ha pidido publicaciones Aquitania también Suecia se ha hecho con un montonazo de... De españita Pues que Suecia Quieras que no, Suecia es poderosa, ¿eh? Suecia es bastante poderosa Y nos vamos a tener que enfrentar con ellos todo lo temprano ¿Sabéis? Vale Recibe encantador Perfecto, ¿vale? Bien, ¿cómo está el papado? Espérate ¿Y el papado? ¿Cómo? ¿Roma? Ha sido capturada Por este hombre Que es un magrebí Del ibadismo Que pertenece a este hombre Que es del Rustamit Los musulmanes han conquistado O Roma, gente Los musulmanes han conquistado O Roma Flipa Expulsa a Suecia de casa Y los que se queden en casa En España En lo que tratan de reunir las tropas Los matas Es una opción Pero prefiero antes rodearla, ¿sabes? Pillar todo lo que pueda Por aquí Por aquí Y por aquí Entonces ya Una vez rodeada Atacarla ¿Esto qué es? Ah, que este viaje sea rápido y seguro Quiere que declara una guerra Por su sector No es Control bajo en filter Ya aquí Esta parte de aquí Tienes en T4 Y está creciendo poco a poco No voy a gastar un consejero Para esto, no Esto es nuevo Esto es nuevo, ¿eh? Lo llamas a Alde Espérate Tú, tú, tú Esto pasa Mi hermano delito Siempre me está ordenando Que no me mueve Que me quede inmóvil Aunque yo le digo Que me es imposible Es como si mis brazos y piernas Se movieran solos Y si no los sigo Se acabarán marchando sin más No quiero Recibo el rasgo de pendenciero Más uno marcial Más uno intriga Me mola Soy pendenciero Un hombre de Cisalpino de Saboya Acude a pedir una mayor resolución de mi gobierno Mi señora Somos vuestros fieles súbditos Pero no se nos permite decir nada En el gobierno de vuestras comunidades ¿Podríamos pedir que al menos Haya alguien de nuestro pueblo En vuestra meditación? Saboya Pero si Saboya no es mía Así que mía Napoléon y Disasura No se hace con el gran cacicazo de sabor Pero con esto pierdo el vasallo Es decir Ahora mismo quien gobierna aquí en Saboya Esta mujer Me interesa más que gobierne ella Tú que eres un Bueno eres un Cisalpino Pero sigues de la región Azazatú Pero eres Cisalpino No, no, no No sucederá Los noruegos al poder hombre Han desmontado el papado Sin duda alguna Estoy enfermo No me jodas O sea aquí Italiano Católico Vale Pero ¿Dónde se puede ver el papado? Ninguna de las Hostia tú Ninguna de las zonas Las del cristianismo ¿Sabes? Ninguna de las zonas De la cristianismo Las controla Los cristianos Jerusalén Está controlada Por los 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 eminatos De tal ¿Vale? Roma por el sultanato La colonia Está por El El Lodardismo Y yo tengo dos Disposiciones ¿Sabes? Flipa Está el fervor Al 40% ¿Sabes? Y el papado Está destruido Han destruido El papado Enfermo Mi cuerpo Amortal Reina O campesino No Vale Cúrame Y a ver Que decía Sebas Hola La vengaza Seas Del reino Grande De arriba Me ha jodido De la enfermedad El tío Estoy enfermo El tío